Tokuji Ito pertenece a la tercera generación de propietarios de este baño público. Conocidos en Tokio como Sento, los baños eran lugares populares para asearse y socializar. Los cambios culturales y la pandemia han golpeado duramente el negocio. Ahora, además, se suman los costes de la energía. Tenemos que pagar un 50% más en combustible que el año pasado y probablemente el precio se terminará duplicando. Esa es la base que tomaré para prepararme y hacer frente a los gastos para que podamos hacer funcionar el negocio durante este invierno. Tokuji Ito tendrá que pagar 450.000 yenes, unos 35.000 euros, tanto en diciembre como en enero, para calentar la gigantesca caldera que suministra agua a las bañeras. Eso supone un aumento del 50% con respecto a enero de 2020. Después de la pandemia de COVID-19, esperábamos recuperar clientes. La subida de los precios del combustible justo ahora está resultando muy dura. Los precios de las casas de baños los fija el gobierno de Tokio, de modo que Tokuji Ito no puede ajustarlos a los costes aunque quiera. Espera que sus clientes fieles sigan acudiendo durante el invierno. Otras casas de baños han ido cerrando, así que aunque vivo lejos, vengo hasta aquí porque es una necesidad. Espero que las casas de baños sigan abiertas, no me importa que suban el precio. Tokuji Ito y sus clientes esperan resistir este invierno y mantenerse calientes hasta que los precios del combustible vuelvan a bajar. Gracias.